Bueno, para todos los que estabais esperando y que lleváis tiempo mirando o pensando que estoy un poquito más raro, que estoy un poquito más desconectado, aquí tenéis una de las razones por la que, digamos, ha habido esta desconexión, ¿vale? Ahora mismo acabo de recibir esto en casa, ¿vale? Y bueno, la idea es enseñaroslo a ver qué os parece, ¿vale? Voy a cortar los precintos y lo veréis. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.